Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. César Vela, portavoz de Bomberos Bruntarios, hace la invitación para que usted colabore con sus amigos, los bomberos, comprando números para la gran rifa anual. Con esto, ayuda a seguir salvando vidas. Claro que sí, hemos recibido un gran apoyo de parte de lo que es el pueblo jalapaneco, pero aún nos falta. Aún nos falta estos últimos días, vamos a estar tocando nuevamente, no solamente el corazón del pueblo jalapaneco, sino también sus bolsillos. Saldremos a las calles a vender nuestros números, ¿verdad? Para la rifa ya viene cerca, ya vienen pocos días para que podamos hacer la rifa, donde pues mucho pueblo jalapaneco va a salir beneficiado, son más de 100 premios, los primeros de ellos pues motocicletas, y hay muy buenos premios, perdón, que la misma gente jalapaneca ha podido aportar. Entonces, por favor, si nos ven, apóyennos. Si están en las posibilidades, apóyennos. Recuerden que al final es para salvar vidas, así que cada vez que ustedes nos apoyen económicamente, en este caso comprando los números, ustedes sabrán que son partes de salvar vidas. Bueno, ¿cuánto es el puesto del número que se puede informar a la población? El número es de 10 quetzales, ahí se va a tomar sus datos, se le va a dar un codito, ¿verdad? Que es el que también, pues a la hora que ustedes ganen algo, vengan a pedir su premio, y todo está bien identificado, ahí no hay forma de que se pueda malversar o hacer algo incorrecto. Siempre que ustedes compren el número, ahí se le va a dar el codito, donde está bien identificado como sus bomberos voluntarios. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net